No quería aprender a ser mayor Me negaba a dormir sin mi chupete Por Navidad cargado de juguete Llegaba desde Oriente el rey del Cho Mi patria era un baú en el desván Un toro que decía palabrota Las desventuras del gato con bota Una peonja, un globo, un antifán Era mentira la televisión Los maletas jugábamos al toro El mar era una mina de tesoros En la panza de un viejo galeón República feliz, sin lunes, sin acné En la provincia de Nunca jamás El día que cumplí, catón de despertarme Del sueño, de llamarme mi tempa La vida era una puerta sin abrir Los adultos hablaban en voz baja La posguerra oxidaba con las navajas Y helaba en las botellas el anís A lomos de un babieca, de cartoboz Llegué más lejos que cualquier jinete Y gané el tour de Francia en patinete Sin ausentarme de mi habitación Era un lujo peca, el porvenir Raptaba niños como el tío del saco Por cada ave maría, cinco tacos Pirula, cacaculo, pedopi República feliz, sin lunes, sin acné En la provincia de Nunca jamás Del día que cumplí, catorce desperté Del sueño, de llamarme Peter Pan República feliz, sin besos ni parme Bajo el sol imposible de Hawái Del día que cumplí, cincuenta desperté Del sueño, de llamarme Doria Las nubes eran mapas de algodón No habían muerto los dioses todavía El mundo era un limón Y yo tenía Prisa por estrenar El corazón Prisa por estrenar